en este vídeo les traigo el review de este auto de control que es el más rápido de aliexpress pero con motor cruzless en este caso este me costó 1600 y me llevo en 5 días en aliexpress y aquí en la modalidad de que los carros se envían desde una modera que está aquí en méxico y te llega en cinco días aproximadamente así es que vamos a ver este modelo se conoce con varios nombres en este caso yo lo compré como el 16 102 101 solamente cambia de color 102 es este color naranjito 103 es el otro color pero es el 16 102 hay otros que son g no sé qué pero en teoría es este modelo en las fichas dice que éste llega a 75 kilómetros por hora yo compré que incluye tres baterías y vamos a enseñarlo y como referencia tengo este que lo compré en mercadolibre que me costó 600 pesos de hecho mercadolibre está en 600 y en aliexpress está un poquito más caro este conviene más en mercadolibre y es para compararlo ya que este es el más rápido pues de motor de cepillos relativamente de ese tamaño este corre a 40 kilómetros por hora y este a 75 entonces para compararlos y tener una referencia bueno vamos a comenzar con el desempaquetado la verdad es una caja muy bonita aquí se alcanza a ver lo que es el diseño y aquí está el carro bueno lo primero es quitar lo que son las cubiertas estas vamos a quitarlas y sale de primera mano sale lo que es el carrito que es el carrito aquí lo tenemos vamos a ponerlo de este lado y luego viene también tapamos lo que es un control el típico control que siempre viene en todos los carritos aquí está pero si se ve de mejor calidad que otros tiene aquí aún no sé qué es aquí tiene un botón que dice canal 3 tiene para las velocidades que es low, high y medium para velocidades en el trim viene para ajustar lo que es la dirección este es como de foamy está muy bien tiene buena sensibilidad en el control trae las dos baterías y creo que la tercera la trae puesta trae una bolsita con instructivo manual trae su alerón el aleróncito que va puesto viene quitado o desensamblado y trae unas rueditas para que no patine cuando se levante le pide para que no se regrese eso significa que tiene buena velocidad si no no las tendría y trae tres cargadores entonces bueno cables para cargar esto está bien ya que viene tres pilas y trae su cargador porque solamente vienen las tres pilas pero en un solo cargador tienes que cargar una por una y así puedes conectar las tres USB a la computadora o donde sea entonces eso está bien trae piezas refacciones trae desarmador y trae una llave una llavecita para quitar lo que son los rines o los virus perdón de los rines pasando de otro lado aquí lo tenemos vean vean muy buen amortigüe cabe recalcar que está pesado ya que tengo este que compré a Mercado Libre que es muy rápido muy muy rápido es suspensión y todo y este no pesa prácticamente nada y si comparamos con el tamaño vean la diferencia de las llantas vean mi mano mis manos aquí están a lo largo si está un poquito más grande creo que este es escala 1.16 y este es 1.18 entonces aquí está ahora vamos a destaparlo para ver qué es lo que hay abajo de esto ya le quité los seguritos ponemos la cubierta de lado quitamos así es como está también vamos a vamos a destapar también este entonces para tener una comparativa de estos dos que son muy parecidos pero de diferente calidad y velocidad ya que este es con motor cepillado y este es motor cruzless como saben este tipo de motores es de mejor calidad pero bueno es para hacer la comparativa aunque ambos son muy buenos yo recomiendo este bueno ya tenemos aquí los dos desmembrados aquí están como pueden ver diferencias de primera mano este motor cruzless suspensión todo de plástico este tiene algunas piezas de metal de que se los enseño más de cerca aquí están los dos carros diferencias básicas o claras la primera diferencia que yo puedo ver es en cuestión vistas se ven igual amortigüe miren tiene muy buena amortigüe independiente miren como se mueve este también es un poquito más lento miren como muy lento y este es muy rápido miren entonces bueno son diferencias aquí están otra cosa es que este es completamente de plástico con motor de cepillos este tiene motor cruzless aquí está y tiene una barra de metal tiene suspensión de metal a ver vamos a ver este es normal de puro resorte no es un amortiguador bueno pero ya le encargué piezas para convertirlo todo en aluminio pero eso es otro vídeo podemos ver que tiene aquí lo que son este las más para las masas lo que agarra las masas en metal flecha de metal miren aquí está todas las suspensiones de metal también en la parte de atrás tiene flechas de metal y lo que agarra las masas en metal barra central de metal entonces tiene muy buen material este está de muy buena construcción se puede ver miren la suspensión como sube independiente también es independiente pero hay mucha diferencia entre 40 y 75 kilómetros tan solo por el puro motor entonces ya viéndolos aquí lo podemos ver que se ve de muy buena calidad la verdad está muy muy bonito la carcasa trae aquí está la batería de 7.4 volts a 1500 amperes igual como les comentaba incluye tres baterías bueno pedí el de paquete con tres que se lo recomiendo entonces está muy bonito si ya lo usé ahorita lo hice para calarlo para que estuviera bien por eso se ve como sucio pero bueno entonces aquí está para quitar la batería solamente se quita este segurito se levanta esta pieza se retira la batería ahorita las vamos a poner a cargar para poder hacer un video de como corre para ver si lo recomiendo o no este y también vamos a compararlo con este que este está muy bueno este está en 650 pesos aproximadamente en mercado libre y este está en 1200 aproximadamente en aliexpress y si lo compran en la forma que yo lo compré les llega en 5 días a su casa comprándolo en méxico desde aliexpress vean la suspensión está muy bonita de la parte de abajo pues si ambos son de plástico miren plástico plástico de hecho se parecen son muy parecidos pero bueno entonces vamos a seguir bueno vamos a calar ya el carro aquí lo tenemos en un lugar un poco abierto vamos a ver qué velocidad alcanza aquí está el control miren está cargado entonces vamos a dar primeras pasadas bueno ahí está el carro tiene el control tres velocidades 1 2 3 primero vamos a irnos en la primera le vamos a dar vamos a irnos en la segunda velocidad esa es la primera velocidad bueno ahora vamos a poner la segunda velocidad vamos a ver cómo va y segunda velocidad vamos a poner la tercera velocidad vamos a poner la tercera velocidad y espero que no se voltee vamos a poner la tercera velocidad vamos a poner la tercera velocidad como ven se para vamos a traerlo vamos a poner la tercera velocidad con calgrazo vamos a poner la tercera velocidad vamos a tenerla vamos a quitarlo con calma ropa sí Ahora tiene freno Vamos a frenarlo para que vean Voy a frenar llegando aquí Como ven se para Como ven se para Pero síguelo en el 2 Vamos a ver Vamos a traerlo Para que vean como se para Vean, también hay un impulso Y lo dejé de acelerar Y esa es la velocidad Voy a ver a presionar Y vean Pero no pasa nada